Música Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente también bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar dos millones a una pelea extraordinaria Bastante muy disfrutado un hombre se levantó Le dijo rengo maldito te quitaré el volcón Le gustaría más tu apuesta si le doblas el valor Y es la historia con vos Después que hicieron el trato mostraron a un colorado Música Su clase era de anillo per legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Música Cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron Música El giro se fue pa' atrás de la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Música Había muerto el colorado Música El rengo del gallo giro impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa a reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Música Ahí tiene su gallinero Música 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 Música